¿De dónde iba a tener yo responsabilidad como padre, como ciudadano? ¿De dónde iba a tener responsabilidad como hijo? A mí dieciséis, diecisiete años, no tenía ni siquiera de dónde agarrar. No hubo la enseñanza para poder decir que iba a ser responsable. Ni como estudiante, al cien por ciento, no. Menos con esas condiciones. Traer un hijo al mundo sin tener ningún objetivo, ningún plan de vida, ningún proyecto, nada que estuviese programado o bien pensado para poder dar lo mejor de mí. Era imposible. Sin embargo... Así llegó a mi vida mi primera hija. ¿Cómo podía ser la persona que le iba a dar lo mejor a esa criatura? Así llegó también, en menos de dos años, la segunda hija. Ya a esas alturas, un poco adentrado ya en el alcohol. Ya con otros vicios de vacancia. Era imposible poder aprender, en el medio que me iba desenvolviendo. Hacer lo que tanto deseaba, lo que tanto había pedido en mi niñez. Ser un hombre sin vicios. Tener un hogar estable. Le tocó a usted, hija Isabel. Le tocó a usted, Pati, vivir esos desenfrenos de un adolescente. ¿Qué más puedo deciros en estos instantes? Si no un... Perdónenme. Lo siento. Pero que les amo. Les amo. En aquellos momentos les amé a mi manera. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Para que no le faltara nada. A Isa. Hice todo lo que estaba a mi alcance aún a esa edad. Trabajando. Y tratando hasta donde me fue posible. De no fallar. Me recuerdo que apenas costaba doce dólares, doce colones. Un bote de leche. Doce colones en aquel tiempo. Era difícil para un adolescente. Estudiante. Estudiante. Y a la vez. Padre. Pero así. Se empezaron a dar las cosas. Y como se dice, con el segundo, con el tercero. O con los nietos. Se termina de aprender. A ser padre. Mucho menos iba a tener. Conocimiento. Interés. Para valorar la vida. Era imposible en ese medio. Y así vinieron más hijos. Otro hogar. Rompiendo relaciones constantemente. Por eso una vez más. Perdónenme. Lo siento. Les amo. Les necesito. Gracias. Perdóname, vida. Lo siento. Te amo. Gracias. Perdóname, vida. Te amo. Los besamos. Luchamos. Posas de aquellas épocas donde me bañaba. Donde paseaba. Albregando ser un hombre. Diferente. Un buen padre. Un buen esposo. Perdóname. Lo siento. Les amo. Gracias A todas esas madres que les tocó vivir Las deficiencias De un alcohólico De un joven, de un adolescente Inexperto Y como para eso no hay escuelas No hay universidades Más que la vida misma No me queda más que deciros A todas esas madres Perdonen Lo siento Es amo En mi recuerdo Gracias No debieron sufrir lo que sufrieron No debieron vivir lo que vivieron Pero no tenía más que darles En su momento Más que lo que estaba a mi alcance Aún así Perdónenme Lo siento Les amé Y les amo Y les agradezco mi recuerdo Gracias Fue con el tiempo A través del dolor A través del sufrimiento Por no poder hacer las cosas Como se debían O como quería Como lo soñaba Como lo pedía Desde mi niñez Más Más se dio El momento mágico El momento deseado Que por arte de magia Llegó a mi vida Dicho de esa manera Metafórico Apareció el duentecillo Del cuento de hadas Con la varita mágica Que se llama Sobriedad Con la varita mágica Que se llama Cambio de vida Que se llama Hágase tu voluntad Esa varita mágica Apareció mi vida Un 20 de octubre Y fue el mensaje De GSA Alcohólicos anónimos De la línea El doctor Ayala En aquel momento